La quema de un contenedor, esta vez en la calle Sargento Mena, en pleno centro, ha movilizado una vez más al servicio de extinción de incendios. El fuego se ha originado en torno a las 9 de la mañana, hora punta en Plaza de los Reyes, donde se ha generado una gran expectación entre los allí presentes. No hay que olvidar el coste que supone a las arcas públicas la quema indiscriminada de contenedores. El precio de cada uno de ellos oscila entre los 1.000 y los 1.500 euros. Tiene que ver la acera. Tiene que ver la acera, para abajo. Tiene que verla. Tiene que verle. ¡Gracias!